Entre tú y yo ay no abajo. Entre tú y yo Cállate Omega ¡Ok! ¡Te despecemos normal! ¡Es tu podcast favorito! ¡Es tu podcast favorito! ¡Es tu podcast favorito! ¡Es tu podcast favorito! ¡El mejor podcast cristiano! ¡Sigue! 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 ¡El único podcast cristiano que lo ven hasta lo impío y le da risa! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Drama! ¡Because I love you! ¡23 de febrero no hay boleta! ¡No hay boleta! ¡No hay boleta ya! ¡La gloria de Dios! ¡Estamos aquí! ¡Feliz! ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Y para ello traímos! ¡Traímos a una pareja! ¡Que es representante de ese día! ¡Los Mili Mi! ¡Sí! ¡No hay boleta! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Pregunta, pregunta. Ya sabemos el nombre de Mili Mi Cielo, Andréidi. Pero y de Mili Mi Cielo, ¿cuál es tu nombre? eso me lo puso la mamá de andrey de cuál angelina y como en verdad esperate la mamá de andrey dijo que te puso tu nombre ella me puso angelina y en este vídeo cómo te podemos llamar para que la cosa se haga más fácil guadalupona qué es de dónde surge la guadalupona vamos a ver usted ha visto la rosa de guadalupe y es usted ha visto lo dramática que son las personas bueno hay alguien aquí que va a dormir como en otro lado antes de cualquier antes de saber cualquier cosa de la pareja nosotros queremos conocer su historia como conociste a mí y mi siervo a esa parte le gusta el punto sabe donde mujeres no pierdan la fe que todavía hay tiktok funciona yo vivía con una prima y yo vi a la mano con un solo gasto Yo lo vi en un live y dije, wow, qué moreno que está bueno. ¡Ay, señor! Pero, ¿y quién? ¡Pero, y Tévaro! Oye, pero ese video tenía como en 4K. Ayúdenme. Sí, que me llamo con tu moreno bueno. Y yo dije, bueno, Dios mío, este va a ser mi hombre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Espérate, espérate! ¡Se voy a acabar! ¡Se voy a acabar! ¿Pero cuándo? Yo me oficié sola. ¿Es verdad? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ay, Jennifer, discúlpame, pero yo voy a decir la verdad. Yo me escapé por tres días. ¡No! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! 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 ¡Espérate, espérate! ¡Ay, señor, cúbreme! No tanto. Ni un besito me dio. ¡Se te cotizó! Pero es que tú no podías esperar un besito. ¿De ese ungido te dio? No, yo no era cristiana. No, no, fue un palomo. ¿Qué palomo? No, no, ¿se acuerdan que él ha sido un personaje de hembra y cosas? ¡Ah, verdad! Pero fue una masacre, fue planeado. Esto fue contra mí, ¿eh? No, no, no. Hay que aclarar a la multitud. Ellos no eran cristianos cuando se confundieron. Ustedes saben que el contexto y el ambiente y los pasos son diferentes. Pero lo que no entiendo, si tú duraste tres días escapadas y él no te dio ni un besito, o sea, ¿cuál fue tu dinámica toda de tu vida? Yo lo que quiero entender es, o sea, tú te enamoraste solo, tú le dijiste, voy para tu casa, ¿qué tú hiciste? Tú te apareciste allá, ¿qué es? Vamos a ver, vamos a ver. Nosotros lo planeamos. ¿Qué? ¿O entre los dos? No, no, yo lo planeé sola. Yo ayer me a mi mamá. Y le dije, mami, yo voy a conocí a un chico, yo voy a decir que voy para allá para la casa, y usted tiene que decir que sí, que yo estoy allá con ustedes. Ay, no. Y yo le mandé la ubicación a mi mamá. Vine para acá tres días. Ay, no, pero me dolió que me fui sin un beso. Ay, Dios. Está bien. ¿Mili y mi? Necesito, necesito entonces la parte de mil y mi. ¿Por qué? No, no, no. Yo lo que necesito... Ah, pero ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas? Detalles. ¿Qué es lo que tú necesitas? Entonces yo quiero entender esto. De repente esta joven se aparece en tu casa y que yo vine para acá. Tres días. ¿Qué tú? Pensate, ¿qué hiciste? Contra la vez que vas a mochilita, que fue para allá. No, porque... Ella lo planeó. No, no, no. Yo vía con mi mamí, papá. Ahí. Ella lo planeó. Ella me dijo, yo voy para tu casa a visitarte. El contexto visita, yo lo tenía claro. Fue un censo. Es un llegué y me voy. Un día normal. A las cuatro, me voy a las siete. Exacto. Te doy una galletita, un jugo de chinola y ya. Te fuiste. Ella llegó con un bulto. No, espérate. Era la farina ella. Ella llegó con... Y anunciaron una gira en el barrio. Sí, yo no entiendo. No, seguro que iba para otro lado, tú pensaste. Yo no entiendo. No, 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 porque ella usó la sabiduría. Como ella dijo que iba para donde su mamá. Claro. No iba a tener lógica que ella se fuese con una mochilita para donde su mamá. Claro. Ella armó un bulto. Porque ella tenía todo ahí en su mente diabólica. Ay, ay, ay. Espérate. Cuando tú viste que eran las once, ya estabas sentadas y te dije, ¿qué tú pensaste? No, yo dije, bueno, ya creo que yo tengo un carro que la podía llevar. No, no, yo estoy confiado. No, no, yo dije, bueno, claro. Este es el video del año. ¿Qué tú hiciste en ese momento cuando tú viste que era las once de la noche? Hora nocturna. Que yo entendí que ella no se iba. Bueno, en mi habitación habían dos camas. Ay, me mandó a dormir con la hermana. Claro. Un hombre en serio. Wow, un hombre repetuoso. Claro, yo no era cristiano cuando era eso. Los hombres de mano guayabo, así es que somos. Así mismo. Sí, así mismo. Ella llega, normal, son las once, doce. Digo yo, bueno, como ya he entendido que el carro no tiene gasolina, vamos a suponer que ella se va a quedar aquí. Lo que tengo es una camita ahí. Le digo, mire, mi amor, acuéstate ahí, que mañana temprano tú te vas. Sí, mi amor, yo me voy, mi amor, dan las una de la mañana normal, te acostaste, te bañaste, yo me acosté, pero tú y ya tú sabes, tú y así. Ay, no, pero tú estás, tú estás loco. ¿Por qué? Tú estás loco, sí, tú estás loco. El loco era él, dices tú. Sí, ella dice. Sí, es verdad. Tú estás loco, estás vendemoniado. No, claro, me embajó tu consejo. Sí, él estaba loco, pero tú estabas prófuga. Claro. Él tenía depresión y ansiedad y yo loco. Eso no está loco. Eso sí está loco. Eso está un poco loco, sí, sí. Tú estás loco. No hay salud mental completa. Amén, amén. Fluye, fluye, fluye. Entonces, no, yo veo que está todo loco. Esta tipa llega, se acuerta. Yo digo, pero espérate. Y con esto era que yo estaba hablando por WhatsApp. No, es lo mismo que yo vi. No, no, y que mi amor, y que hay, que tú me respetas. Gracias por eso. Pero no era para que lo llevaras al extremo. Bueno. Qué bueno. Pero tu mamá y tu papá, ¿qué dijeron? Nada, ruling. Ellos entendieron desde que ella llegó. Ella le dio cambio de luces. Así. Ellos estaban ruling. Ellos tenían que marcarlo rápido. Señores, yo estoy malo. Tú me veas así, pero yo estoy malo. Yo no, mira, yo estoy, o sea, porque ustedes no ganan nada con esta historia, yo no lo entiendo. Porque es que yo no estoy entendiendo nada. No, 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 ni yo. Miren. Yo no lo entendía. Vamos a adelantar un chico de la historia, porque está bien, está claro. El segundo día. ¿Qué pasó al segundo día? Nada, el segundo día ella se para, va a su baño, se cepilla. Sí, 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 pero más rápido, más rápido de la historia. Se cepilla, se pone su ropa, nacen, comimos, dan las tres de la tarde y ya no se ha ido. Era un campamento ella tenía. No, 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 yo estoy pensando, bueno. Que se va a las cuatro, tú pensaste. Pero él parte el rato, entonces ya tú tienes diez y medio. Sí. ¿Y tú no le has tirado cacarita como? No, na. ¿Y tú no te bajas? No, yo le pregunté, y tu mamá nos está esperando en Miches. ¿Y qué ella te dijo? ¿En dónde, dónde? En Miches, porque según ella iba para Miches. Pero ven acá, pero ¿cómo? Se aprovechó de mí. Pero yo estoy asustado. Bueno, yo estoy asustado. ¿En español? Sí, sí. Es que no me ha querido dar un beso. ¿Tú fuiste atrás de eso? ¿Tú fuiste atrás de un beso? Claro, claro. Entonces hice eso, te doy el beso el primer día que llegaste. ¿Para que te vayas ese mismo día? ¿Para que te vayas ahí? No, no, es verdad, no me ha querido dar un beso y yo dije, bueno, este tipo como que, como que es. Ay, no. ¡Ey! Yo dije, bueno. ¿Tú pensaste eso de mí? Sí, yo lo pensé miles de veces. ¿Y cuando tú le dices? Ah, pensé, la doña dijo que tú nunca me lo llevabas. ¿En español? La doña dijo que tú no me lo llevabas. Espérate, espérate, espérate. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde le dices? Oye, la doña, la doña me dijo, él nunca ha traído una novia aquí y yo dije, bueno. Y ahí me asustaste. Con razón la doña. Ah, pero tú te intentaste con la doña. La doña te va a asustar también contigo. No, no, no. No, no. Cuando ella la vio, eso fue igual. No, la doña pensó que yo andaba con permiso. La doña en estos días fue que yo le dije, doña, pero yo vine tres días en con días para que tú no se llaman. ¿En estos días? ¿En esos tres días ustedes ya sufren ahí? No, la doña no me dejó fregar. ¿Cómo? La doña no me dejó fregar. Amagate, amagate. Una pregunta. No, la comida te amane mucho la comida. ¿Los padres tuyos sabían de ella? ¿La conocían algo? ¿Alguna vez se habían saludado? Sí, yo le había dicho a mi mamá. Mamá, me estoy hablando con una persona ya. ¿Qué tiempo te duraron hablando antes de esa habitación? ¿Cómo un mes? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Un mes y tres días? ¿Un mes ya tres días? ¡Atención tú! No, no, no. No es que me visite. No es que me visite. ¿Que tienes un mes poniendo a este tipo a cogerucha? ¿Tú tienes dos camas? No, no, no. ¿Tú tienes dos camas? ¿Tú tienes dos camas? Tranquilo. ¿El es Dalvin si tengas unos tres días? No, 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 no. Ay, no, no, no. Ay, porque te estás casado casi mojando el muñeco. Ay, no, no, no. ¿Qué es eso? ¿Y eso te terminó? Ay, Dios. Mi mato no te lo llevo. Un saludo. Un saludo a la mamá de Kevin. Pero el semblante le cambió, le cambió a ese niño, mira. Se le fue la luz, se le fue la luz. Ay, gota. Ey, yo les acabo de dañar el video. Ay, yo corten eso, perdón. Ey, como dijo Tobía, mira que no me uno para satisfacer mis pasiones, sino para que Cristo sea glorificado. ¡Aleluya! ¡Amén, amén, amén! Me, 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 vamos a viajar, podemos viajar el otro día. Ya, 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 ella se devolvió para su casa. Entonces una pregunta, ¿por qué tú le volviste a hablar? Porque si tú te muevas en planta tres días en mi casa, yo te bloqueo saliendo. No, ven, 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 ven. Hubo un amor, ¿qué pasó? Oye, si quería llegar. ¿De qué me gusta aquí ahora? Ya te acabaste, mi amor. No, yo te voy a acabar ahora, espérate. ¿Ustedes no saben lo que pasó? No, créeme, espérate. ¿Qué tú vas a decir? Ven, dímelo aquí, ven. No, te voy a acabar, espérate. Que lo diga, sí, que lo diga. Mira, esta vaina lo cortan y lo... No, eso no lo pueden cortar, no lo pueden cortar. Créeme que no. Me votó. ¡Aleluya! ¿Qué? ¿Qué? ¡Guau! ¡Era evidente! No, no, mira. Yo pensaba que usted era un loco. Me votó, no, 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 mira. Son tres días pensando en cómo votar. No, él me votó, ¿verdad? Ahora digo sí. Viene con dos maletas más. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Me votaste, sí. Me votó. La bloquea y todo. ¿De todo lado? ¿De todo lado? ¿De todo lado? Y yo, ¡oh! De todos los lados, la bloquea. Me votó, le escribí a la hermanita. ¡Ay, mi madre! ¡Guau! Le dije, voy para allá. ¡Ay, mi madre! Vine con dos maletas porque es que si no me iba a dejar. ¡Guau, mi hermano! Pero... Espérate, 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 dame un break. ¿Tú te acuerdas el programa de Aquilo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios! Que la gente siempre tenía una historia de que yo me mudé a los dos días. ¡Ah! ¡Viendeme! ¡Ah! 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 Espérate, cuando ella llegó con esas dos maletas y se te plantó afuera, ¿qué tú pensaste? No, nada. Yo estaba en depresión, manito, y ansiedad juntas, yo no ponía a dispensar. Yo dije, bueno, de este tiro me muero, gracias, gracias, señor. ¡Ah! Yo dije, a depresión y la ansiedad, llegando a subir. ¡Para que sepa! ¡Con dos maletas! ¡Con dos maletas, no pon una de tanto! A mí me ocurrió que cuando ella llegó, ella estaba diciendo ahorita, que cuando ella llegó, ella le dijo, por el calor, caca, me bloqueaste y todo, y él le dijo, no, que yo estoy depresivo y vaina, y ella le dijo, bueno, aquí no nos vamos a morir todos. ¡Pero juntos! ¡Pero juntos! ¡Es así, es así! Digo, ella también me va a dar depresión. ¡Respíteme este momento! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Ustedes se vieron en la puerta? Vamos a ver. Yo llegué sola. Yo cogí una guaguita caliente en el 9, mira. ¡Digo una guaguita caliente! Yo dije, la guagua está la 100B, ¿verdad? ¡Oyeme! Yo dije, ay, Dios mío, padre, ya me voy a perder por aquí, pero la gloria sea de Dios. ¡Oye, Dios, eso calor! Yo dije, ya llegué. Llegó la luz, llegó la magia. Llegó la magia. ¡Tú estás muy lucita! ¡Tú estás muy lucita! ¡Te voy a acabar! Este fue tu momento. Y entonces, mil y mil, tú, en tu casa. Queremos saber tu parte de la historia, ¿y por qué la votaste? Pues como que ¿por qué, madre? ¡Es verdad! ¡No, dilo con la boca! ¡Dilo tú, dilo tú! ¡Dilo con la boca porque, según ella, tú eres un loco por votarla! Yo la voté. ¿No era porque tú estabas en depresión, hermano? No, no, no. Ya, ya, mi hija me había dado la depresión de todo. Desde que ella se fue a ver. Eso, yo sé lo que es eso. Yo, muchacho, cualquier baile de ansiedad que tengo. Sí, hombre. Eso no. Henry está analizando, mira Henry. No te pasará igual, tranquilo. Después de este proceso, digo yo, bueno. No tengo nada que hacer. La tipa ya se fue. Ella no está aquí. Ya. Ya, déjame yo decirle que ya, que se acabó todo. No. Yo, al principio, yo le trato ala. Yo le digo, no, mi amor, tranquila. No importa que tú vengas tres días. Yo me siento bien porque tú estás aquí tres días. Exacto. Le doy esa cotorra. Qué lindo, mi hermano. Le doy esa cotorra. Adorado. No era cristiano. No era cristiano, era válido. No es cristiano todavía. 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 Pero cuando se fue, tú dijiste, no puedo así, con esta locura. Exactamente. Perfecto. Entonces, ella volvió con sus dos maletas. Ajá. Pero entonces la volviste a entrar a la casa. ¿Qué pasó? Pero ella estaba ahí, hermanito. No la puedo... ¡Ay! No puedo ser inhumano. Si me viese esa cable, doy dos palos allá dentro de la casa. Ay, señor. Vamos a avanzar un chismalito. Sí, ya. Vamos a llegar. Cómo ella conquistó tu corazón. Porque vemos que ella está puesta en esto. Volvimos a la pregunta del inicio. Increíble. No, no, no. Es diferente. Diferente aquí. Mira. Asilencio. Es que tengo que acabar. Me falta mucho. Ya tú no me puedes acabar más de lo que me he acabado. Cuando ella me tira por el celular de mi hermanita, me dice, mira, yo no necesito hablar contigo. Yo estoy en depresión ahora. Digo yo, ¿qué? ¿Tú estás en qué? ¿También? Sí. Digo que tengo tres días que no duermo, tres días que no como. Digo. Es que me voy botando. En mi mente. Y dije, debe de... Debe de morir. ¿Cómo? 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 Señor, voy ahora por otra cosa. No, que aquí no vamos a pagar otra boda. No. Después de esto, ella me dice que está depresiva y que esto, yo tengo un trastorno ansiolítico y que toda la vaina. O sea, en eso, que yo le digo eso, ella me dice, a mí no me importa que tú estés loco, que tú tengas depresión, que tú tengas ansiedad. Y me dijo una palabra que como humano yo la... como que la digiré. ¿La qué? La digiré. La digiré. La digiré. La digiré. La digiré. La digeré. Sí, la digeré. Sí, la digeré. La entran. Ella me dijo, aunque tú estés depresivo y tengas taques de ansiedad, no te preocupes, yo estaré contigo y yo seré tu ángel. ¡Guay! ¡Qué bonita! Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Así, mi amor. No, mi amor. Eres el ángel que quiero respirar. No sé cómo está que tenemos la fe. ¿Cuándo fue que tú decidiste, sí, ya le voy a dar una oportunidad, vamos a ser novio? No, yo no decidí, ella volvió. Es que no fuimos novio. Ah, cuando ella volvió a los cuatro días ya. ¡Ay, no fuimos novio! No, ella volvió cuando su ropa y su vaina es el mundo, estamos mudados, estamos casados ya. ¿Qué? No me dio tiempo a pensar y decirle que sí, y decirle que sí. ¡Qué fácil la tiene el mundo! Y me gusta aplaudir. ¿Eh? Me gusta aplaudir. No, porque me gusta aplaudir. ¡Atención, un saludo! ¡Atención, un saludo! ¡Atención, un saludo! ¡Señor! Yo voy ayer mi yuca. Entonces, tú lo que hiciste fue saltar anuncio. De una vez. A mi centro. Ya no se puede perder tiempo. Entonces, ¿cuándo llega Dios a su vida que ustedes ya comiencen a ser una pareja cristiana y diferente, por lo menos? ¿Tú le viste a veces siendo cristiano o cuándo? No, en los cuatro días, corazón. No, a los cuatro días ya. Ya después del primer encuentro es obvio que podían darse ya el beso. Porque ella no aguantaba. Ella no aguantaba tres días más o lo mataba. Pero fue ella que te atestó a ti a la parte. Sí, ella me besó. Ok, ok. Es que no querían. ¿Yo querían? ¿Tú no querías? Porque tú no me diste el primer beso en la primera vez que nos vimos. ¿Y eso? ¿Y el hecho que te implica qué? Pero bueno, le di un beso. Tú estabas desesperado. ¿Bueno? Sí. Usted quería su beso. Claro. ¿Y por qué usted quería un beso de esa joya? Es que me gustaba, amigo. ¡Guau! ¡Ay, gente! ¡Que quiero respirar! Dios mío, qué locura. Me imagino que ya ustedes entonces hicieron su diligencia, se mudaron solos. Y entonces ya vivían solos. ¿Cuánto tiempo duraron antes de llegar hasta juntos? Hasta ser cristianos. Como dos años. Dos años. Ok. Ya vivían solos hace como un año y pico. Ok. Entonces se convirtió en... ¿Qué rayos? ¿Qué le pasó? ¿Fuiste tú? ¿Fue él? ¿Fue Cristo? ¿Fue Cristo? ¿Quién lo hizo? ¡Cristo! Primero fue Cristo. Primero fue Cristo. Ah, cuéntalo. Eh... El hermano de Andrey se separó de su esposa. Yo le decía, yo voy a ser cristiana antes de los veintitantos. No voy si me da porque son muchos. Veinticuatro. No diga eso. Yo le decía, no, yo voy a ser cristiana, yo voy a ser cristiana. Y yo iba a la iglesia, perdón Silvana, yo iba a criticar a la iglesia. ¡Guau! Sí. De verdad que me sorprende esto. Tía, a mí me sorprende también bastante. ¡Que una gente vaya a criticar a la iglesia! Conmigo, tú criticabas conmigo. ¿Cómo él criticaba? ¿Cómo él criticaba? Yo decía, ay, pero esta gente se pone mucho maquillaje. Perdón. Y esta gente usan pantalones. O sea, porque es que yo iba a una iglesia. Ah, ok. Ok, ok, ok. Yo no era cristiana, pero yo iba a la iglesia, hacía mucho desorden. Tú le dabas la lengua. Sí. Tú eres excelente, el gimnasio de la iglesia. Porque yo me perdí. Es que el hermano de Andrey se divorció entonces, estaba en la casa. Ajá. Estaba bien ella con nosotros. Entonces, yo iba a una iglesia, está en ella de la casa, donde nosotros vamos ahora. Y así yo iba a la iglesia, yo iba a la iglesia a criticar. Después de un día, yo le dije a Andrey, nos vamos a convertir hoy. Ya es hoy. ¿Cómo? Todo fue obligado. Hasta en eso le mandaba a ella. Claro que... Hasta en eso le mand... No, no, pero este... Este es un gobernado definitivamente. Fue un gobernado. Oye, Cristo me cambió. Ya era el que mandé a él, no sabes. Yo mando. Ya tú manda. Ya tú manda. Ya. Ya, ya, ya. Entonces, a partir de hoy... Estoy aquí en cámara. Tú eres la que le dices, tienes que mandarme a mí. Para que sepa. Claro, ya. Mándame a mí. Dime, dime esto y esto. Y yo te digo, sí o sí. Échame un bolche. Andrey, no hay mucho cuidado. No hay mucho cuidado. Andrey, y el que manda eres tú. Dile que sí. Cristo me cambió. Cristo me cambió. Es verdad, es verdad. Y ese día tú lo llevaste de la mano. Vamos a convertirnos. No, no. Primero, había una mujer de Colombia, creo que fue. Dí que espérate, espérate, espérate. No. No fue para el culo. Levanten la mano los que no son cristianos. Dí que... Minimi preguntándole a ella. Yo soy cristiano. Minimi. Minimi. La levantamos. No, no, no. Literal. Una gente... Una gente de Colombia. Es duro, Henry. Una gente de Colombia. Es de pan hoy. Él te queda callado cuando es pan. Está viendo la historia. No bro, espérate. La gente de Colombia. Llegaron a la señora de Colombia. Entonces, yo estoy esperando que digan, que pase lo que quieren convertirse. ¿ lu sabes? El llamado. Llegaste a ese día. Claro. Eso era para ese día. Como siempre. Dije que eso no es raro. No te sirvió, no falta. Eres tú que manda a tu hora de la cabeza, mi amor. Está bien, mi amor. Entonces yo dije, bueno, esta gente no va a llamar a nadie. Bueno, yo dije, bueno. Hasta ahí estaba criticando, ¿eh? Sí, claro. Porque yo dije, yo estaba esperando con los llamados y ella no quiso llamar. Y yo dije, bueno, no es hoy. ¿Cómo se convierte si ella no quiere? Oye, cuando yo vi que esa mujer se devolvió para atrás. Y le quito el micrófono a la patora. Le dijo, aquí hay una pareja de joven que decidió entregarle su vida al Señor. Una pareja no decidiste tú. ¡Ay, Dios mío! Ya éramos parejas. Está bien. Dice, y hay una pareja joven aquí que decidió entregarle su vida a Cristo. Pase. ¡Ay, Dios mío! Yo dije, ah, pues Dios habla. ¡Ah, pues tú habla! ¡Dios, yo no estoy heavy! ¡Dios, yo no estoy heavy! ¡No, Dios, yo no estoy heavy! Yo dije, ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío, somos nosotros! ¿Será que somos nosotros? Y ahí yo comencé a decir, bueno, eso no somos nosotros. Pues después yo dije, sí, sí, eso somos nosotros. Y nada, pasamos. ¡Esto comenzó a llorar! ¡Esto comenzó a llorar! Porque era un de Carriáuel, porque era cristiano. ¡Ah, pero era cristiano! ¡Ah, pero era cristiano! ¡Pero de la secreta! Tú sabes lo de mentira, pero era cristiano. Y nada, ahí pasamos, después de ir a la iglesia, normal, yo criticaba todavía, porque Dios todavía no. La lengua todavía no era tan cristiana. Sí, Dios, yo todavía estaba trabajando conmigo eso. Iba a poner el espíritu, Dios, después. Por bajarle, por bajarle. A una pregunta ya, así que le hablan. ¡Ey! ¡A con tu habla! Henry, 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 Henry. Sin ti se hunde este país. Henry, sin ti se hunde este país. La Guadalupe wanna... ¡Dilo tuyo, dilo tuyo, dilo tuyo! Los aguiluchos quisieron... ¡No, no, no, no! Los aguiluchos quisieron bañarte en una playa. Tuvías que pagar patajes, porque no tenías playa allá. Vale, no me sale. En serio. Es porque me agrada saber la reacción que tienen ellos como pareja. Incluso yo les dije a Giancarlo esta mañana, Giancarlo vamos a enfocarnos también en... También vamos a enfocarnos en hablar también temas serios con ellos como su vida personal. Porque ellos hacen batalla, o sea no batalla, hacen live tarde o la noche. Y un día estábamos contando parte de su historia, que fue parte más o menos así. Y yo dije, ¿sabes? Yo me quedé con la curiosidad de descubrir... Porque va más allá. Y, ¿sabes? Me marcó porque... Micrófono, micrófono. Me marcó porque, ¿sabes? Que no toda la pareja, ¿sabes? Por ejemplo, ella es una muchacha arretada. Ok, ella es una joven arretada, ¿sabes? Y que, a pesar de todo, él quizá por la depresión, ¿sabes? que tuvo, él no esperó como que llegara alguien a su vida, que luego... Para ser la persona que él es hoy en día, me imagino que él muchas veces le agradece mucho a ella. Entonces, ejemplo, yo quiero saber... Ya, eso fue para botar el golpe. Ahora es... Por ejemplo, ¿con qué edad ustedes se conocieron? Y ¿con qué edad aceptaron al Señor? O sea, ¿qué tiempo tiene siendo cristiano? Sí. ¿Cuándo nos conocieron? Déjame responder a mí. No, pero yo quiero acabar de todo mi vida. Es una pregunta bonita. Todavía no lo ha acabado. Ya, pero... No es para acabarlo esta pregunta. Dejo que él responda. Es una pregunta bonita. Dejo que él responda. Oye, pero en los videos de mil y millas, yo sé por qué que la jode tanto, por qué que ella no le deja hablar. Respondo. Ahí, ahí. Dijo que sí, tío. Sí, sí. Tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza. Ustedes son testigos y ella dijo que sí. Tú eres la cabeza. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué fue la mala pregunta? Ay, eso. Ella se conoció. Ella tenía como veinte. Sí. Y va a cumplir veintidós. Ella se cumplió veinte y... Justamente a los veintidós. Justamente a los veintidós. Wow. Ella dijo incluso, ella me afanaba mucho con eso, ella me decía, Andrés, yo no voy a pasar de los veintidós sin ser cristiana. Wow. Y yo le decía, está loca, muchacha. Ella me decía, yo no voy a pasar de los veintidós sin ser cristiana. O sea, que ella siempre ha sido como que tan arrestada. Sí, sí. Ella siempre ha tenido su condición. Ella no ni ha decidido a veces siempre. Exactamente. Yo tengo una pregunta ya en esa base seria. ¿Qué ustedes notaron en su año que ustedes duraron? Un año duraron siendo... Sí, sí. No siendo cristianos, como pareja. Y ya como pareja, ¿qué diferencia notable, notable que ustedes pudieran decir ustedes vieron? O sea, en su matrimonio. En su matrimonio. Antes de Cristo y después de Cristo. Claro, muchas. Simplemente la que... Exacto. Muchas gracias. Una que me... que me identifica mucho es mi cambio, mi cambio de humor. Sí. A veces... O sea, que eres más alegre ahora. Sí. Bueno, a veces. Bueno, siempre. ¿Quién va a hacer este video? No, a veces. Porque vos sabes que a veces uno amanece como medio... Sí, claro. A veces no, siempre amaneces, pero después te arreglas. No, pero estoy cambiando. Estoy cambiando. Amén. Estoy cambiando. Ahora es la noche. Tienes como que cambiarla. Sí. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, aparte del cambio que él hizo en ella, también en mí, algo que yo noté muy palpable fue que ya yo... O sea, como que el diseño, yo comencé a entenderlo. Antes ella me gobernaba totalmente. Ahora tal vez la gente ve en los videos y eso, pero ya no. Cuando vamos a hacer algo, ella me consulta totalmente. Y antes no sucedía. Antes ella decía, vamos a hacer esto y lo hacemos. Entonces, como que el Señor implantó en nosotros el diseño de una pareja, de que nosotros como cabeza, y ella como ayudidonia, es el diseño original. O sea, de lo que él creó. No es que la mujer está por encima ni el hombre está por encima, sino de que yo como hombre tengo un diseño y ella también. El mío es ser como el que construye. Ella la que está ahí pasando los materiales. Es algo como así. Es como una ayuda y el Señor nos hizo entender eso. Una pregunta en ese mismo tenor. De que ahora, ¿cómo ven su familia ustedes? ¿Cómo lo ven? La prima con la que tú vivías, que cuando te ve ahora... Cuando te veía que te fuiste. Exacto. Porque ella supo. Y ve ahora que ustedes son una pareja cristiana, que están teniendo, vamos a decirlo así, éxito también en las redes sociales y todo eso. ¿Cómo los miran y todo? Y así. Bueno, yo tenía mucho que no la veía. Tenía dos años que no la veía. Y hace un mes que se murió mamá, ¿verdad? Hace un mes que se murió mi abuela. Yo la vi. Yo me sentí muy, muy feliz de verla. Y yo me quedé como que... Yo estaba triste por lo que pasó con mi abuela, pero me sentí muy feliz porque yo la vi. Pero perdónenme por eso que hice. ¿Qué le dicen ellos a palabras? Porque me supongo que ellos ven sus videos y ven lo que ustedes hacen. ¿Qué le dicen, por ejemplo? A mi tía. A mi tía me dicen que... Ay, pero tú... Tú has cambiado. Pero es que la lojera tú ya no se va. Y eso está ahí. Eso está ahí. Eso está ahí. Eso no se va ahí. ¡Vivo vivo! La lojera es que estoy aquí. Ok. Ya. Bueno, no sé si vamos... Creo que vamos a ir cerrando. Pero, ¿cómo ustedes se visualizan? Bueno, esta pregunta está muy cliché. Pero... Está bien, Yanna, corazón. No, no, no. No es como de aquí a diez años. Pero como pareja... ¡A cinco! ¡No! ¡A dos! ¡A dos! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A dos! ¡Ni que a uno! ¡Claro! ¡¿Y aquí a mañana?! ¡¿Cómo se visualizan?! ¡¿Y aquí a mañana?! ¡¿Y aquí a mañana?! ¡Ay! ¡Ay, que ya trabajo! ¡Ah! ¡Trabajando! ¡No! Me refiero a las redes. No, no. La pregunta puede ser diferente. ¿Se visualizan? ¿Cómo se visualizan en las redes? O sea... ¿Ustedes lo han visto algo como... como que chili y nada más? ¿O ustedes lo ven como algo serio que ustedes pueden también? Es su propósito. Exactamente. Dentro de las redes. Yo lo veo... Yo lo veo serio. Yo sé que está algo serio. ¿Te estás preguntando? ¡No! ¡No! ¡En serio! Yo lo veo como algo serio. Sí, porque yo... Es como... ¿Cómo te digo? O sea, él estudió para eso. Yo no, yo... ¿Por qué no comer? Comunicación y producción y postproducción. Espérate. Antes de... Eh, eh... Yo... Eh... Tengo una amiga. Saludos para Jessy. Mi mejor amiga. Mi hermana. Que ella los conoció a ustedes mucho antes de yo conocerlos. Y yo recuerdo cuando yo compartí tu primer video, ella me dijo, Ah, pero yo lo conozco a ellos. Una cura, qué sé yo qué. Y yo a ella nunca la había visto cuando yo comencé a consumir tu video, ella seguiste. Ajá. Y yo recuerdo que ella siempre me decía, no, es que tú tienes que conocer a la esposa de él. Es que tú tienes que conocer a la esposa... Es que tú la tienes que conocer. Tú la tienes que conocer. Pero ella siempre me hacía énfasis como en que a ella no le gustaban los videos y era tú que la forzabas, que tú la grababas. La gente. Y tú qué sé yo. Cómo se dio eso de que tú la empezaste a involucrar y la empezaste a incluir en los videos. Eh... No es que a ella no le gustaba, sino que a ella le daba igual. Yo la grababa, ella fingía como que se molestaba, pero realmente no. No, alguna vez, alguna vez yo me cojonaba. Mi amor, me toca a mí. No, es que te tengo que mamar. El Pepe. Te tengo que mamarte. Oye. Oye, yo oye, cuando yo veía que André y venía con ese teléfono para arriba, yo decía, pero ese era el diablo que yo le metí todo adentro. Ellos querían morir, me decía. Y yo no estaba nerviosa. No, ya se me fue una nerviosa. Claro. Y conmigo. Oye. Y la gente cree que es mentira que yo me mandaba cuando él venía a grabarme. Oye, ella se ve y llega a la casa corriendo. Y yo, no me grabe. Déjame responder, mi amor. Es que me grabara. A grabar. A grabar. Está bien, mi amorcito, ¿verdad? Que tú eres, tú eres... Tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza. La cabeza. La cabeza. Ya tú sabes. De la forma, de la forma que ella como que cedió y como que dijo, oh, eso es una oportunidad para uno incluso conocer gente nueva y que eso le brinda muchas oportunidades a uno. Fue en un video que hicimos con una canción de Kale Sluima. Soy su fan número 1. ¡Wow! ¡Hey! 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 Es verdad, es verdad, es verdad. ¡Un saludo a Kale! ¡Un saludo a la mamá de Kale! Nada, entonces Kale Sluima como que le comentó un video e hizo un dúo con un video de nosotros y ella se volvió. Ya después de ahí dijo... ¡Volvió! 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 ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Se volvió normal! ¡Se volvió normal! ¡Ella hizo lo de siempre! ¡Ella hizo lo de siempre! ¡Ella hizo lo de siempre! A ella le gustó porque sabía que podía conocer a Kale por una forma. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Si ustedes en el futuro tienen una hija y tu hija hace lo que tú hiciste, ¿qué tú harías? ¡Ay! ¡Yo! ¡Oh! ¡Pero la apoyo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo la apoyo! ¡Claro! Entonces ella se va a casar con un millonario. ¡Ay! ¡Eso no iba! Ok. 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 Está bien. Yo tengo uno antes de eso. Antes tú vas a cerrar y yo sé que te conozco. ¡Yo no voy a cerrar! ¡Yo no voy a cerrar! ¡Yo no voy a cerrar! ¡Haga su turno! ¡Haga su turno! ¡Haga su turno! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! Yo veo que tú haces, tú mil y mí, bueno Andrey, tú haces muchos videos resaltando Son ellos, son ellos, yo no he hablado. Tú haces muchos videos resaltando la forma en que un esposo debería comportarse con su esposa. Por ejemplo, tú dices, a tú que además te quiere estar gobernando y cosas, tú puedes fregar también y así, ese video por el estilo. ¿De verdad Andrey Díaz sí? ¡Ay! 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 ¡Andrey Díaz lo que él manifiesta en esos videos que él hace! ¡No vuelvo! ¡Andrey Díaz lo que le aconsejo en Viera! ¡Él nada! ¡Tú no haces nada! ¡O presta la batea! ¡Tú no haces nada! ¡Tú no haces nada! ¡Ay! ¡Que parón en el chile! ¡Pero que se acera! ¡Pero que se acera! ¡Depende de lo que tú respondas! ¡No! ¡Él pensaba que yo iba para él! ¡Yo voy a responder! ¿Cuándo el bala va? ¡Ay no, no puedo! ¡Ay! ¡Ay Dios! Oye, me gasta todo lo detergente Pero lo hace Pero lava, lava Lava mucho Lava malo, pero lava Él empieza a lavar Él roba, pero no roba motor Ok, está bien Pero mi pregunta es En base a la actitud como esposo ¿Tú consideras que él es O sea, eso que manifiesta Y tú también consideras de parte de ella que es Sí, sí, sufría que a veces A veces sufría que a veces A veces tu friega Y a veces tu arregla de la cama No, arregla de la habitación mal Esta es la última vez Que Andrey devuelve este poste No, él a veces Arregla de la habitación, la arregla mal Pero la arregla Ah, bueno Ahora Por eso es que no te hago cena a veces Digo, casi nunca te hago cena Yo no tengo cena El turno Wow Yo no hago cena Yo no hago cena Silencio Tontiqui Tenemos cuántos años Casi cuatro años de relación Ven que te voy a desmentir Esa chica me ha hecho cena Tres veces Bueno No, no, no No, no Eso es una exageración Hablas adult Mira No, no Cuántas veces Yo he visto más de cuatro videos que están llevando cena Y así que hay un beso en tres días Ella lo compra Y así que hay un beso en tres días Vas a dormir Vas a dormir en la alfombra Vas a dormir en la alfombra No, alfombra no Alfombra no Como alfombra No, no Ustedes han visto los videos muchas veces que he llevado a la cena Usted la compra La compro yo Y ella le dice un plato Dice Ay mi amor Mira lo que te llevo Yo te dije que no te convenía Ay ay Bueno Ahora Mi puta pero vamos a cerrar Cuando usted le quiera cerramos Cerramos Ahora antes No, no que te voy a acabar Por eso quiere cerrar Ay mi madre Para la próxima Te acabo Para la próxima Para la próxima te acabo Que tú siempre la grabas en el negocio que ella trabaja ¿Le ha convenido el negocio que ella trabaja esos videos? Eso iba a decir yo ¿Verdad? Ah, por tu crédito No, mi jefe No, mi jefe No, mi jefe No, mi jefe No me acabas callado ¿Le ha convenido? Hay más ventas después que hacen esos videos No, mi jefe tiene muchos clientes Pero es como él me dijo hoy Dice que oye O alguien le hizo esa pregunta Y entonces él dijo No, han venido mucha gente por ello aquí a la casa Lo dice él Fui yo que le pregunté No, yo Es él que lo dice Pero ahorita le preguntaron Si tenía una visión en torno a lo de las redes ¿Qué ustedes han pensado? O sea, ¿qué ustedes piensan hacer? ¿O lo piensan dejar ir como una chercha de las redes? No, no, no Voy a ser rica Pensamos Ay, cuando mi amorcito sea altiza Yo voy a ser muy rica Y atención a esa sierva Dale, mándale un mensaje a la sierva Sí, sí Mándale un mensaje Dile que eres tú que responde No Yo le voy a decir algo Dale, dale Este es mi outfit para decir ¿Cuándo? Cuando le lleven un regalo a mi amorcito Acuérdense que tiene una esposa Lleven dos Lleven dos De verdad A mí me gustan mucho los chimis La yaroa Ay, la Nutella Me gusta la Nutella Claro A ti te gustan mucho las gomitas también Y a él le regalan magna porque a mí Yo tengo tiempo haciendo videos ¿Usted está casado? Y a mí Pero no te crees que todo el mundo te enamorado de ti ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! Te lo golpeé así Elías que Elías cree que todo el mundo te enamorado de él Una muchacha le dice hola en Instagram Está por mí ¡Protérale! ¡No lo saluden! A mí no me han dado ni una menta de Instagram ¡Protérale! Lo que tú no le gusta Dale, sigue Eh, los planes Los planes Eh En las redes Normal, siguen unas otras plataformas Pero ya como para impulsar el ministerio Artístico, le diría No artístico Tenemos algunos proyectos de música Música cristiana Y, no sé Queremos usar No, no, no Yo no canto, yo canto ¡Hala, la voz de pecho, la voz de pecho! ¡Ay, me salió una voz de pecho! Dale, dale, dale ¡No me salen! 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 Pero nada, queremos como que utilizar las plataformas Para impulsar el ministerio Tú cantas No, yo Mejorcito, el mejor El mejor de la adoración de la iglesia ¡No, perfecto, mi hermano! Así es ¡Mándale un mensaje a los otros adoradores de la iglesia! ¡No, no, no, no! ¿Cuánto podemos esperar un tema, más o menos, así? ¡Ey, ya tenemos tres! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! ¡Pero saca uno, porque como que tiene tres y no saca nada! Así no tenemos tres, pero, eh... Tenemos con la agrupación de la iglesia Ok También tema Ok No lo vamos a promocionar de una vez Sí, claro ¡Mándernoslo! Bueno, pues vamos a entrar... Tienen, vamos... Esto no se puede cerrar 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 Y con un outfit así, ¿no? Por eso es que tú dices La Guadalupe Así, como entonado Dale, 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 dale La Guadalupe Ok, este es mi outfit Vamos a hacer un par de rondas de este es mi outfit ¿Tienen algunos? Vamos a estar arrancando con el papá Vamos a ver, vamos a involucrar en principio ¡Vamos! Él me dijo, yo lo voy a crear, yo lo voy a fabricar Vamos a ver Vamos a darle Del amor Sí, sí, sí Bueno, fluye ¿Ese es mi outfit para decirte? Ay, no, primero para los solteros Digo, pero... ¡Este es mi outfit para decirte! ¡Ay, Dios mío! ¡La cabeza, corazón! ¡Ela es la cabeza, la cabeza, la cabeza! ¡Ela es la cabeza! Oye, oye, hay que tener la cabeza así, pero para los hombres sabe todo ¡Ay, ay! Sí, dale, tira su outfit Este es mi outfit para decirte, si tú eres hombre y estás en una relación con una mujer Usted que sabe de la vaina, no se deje gobernar de... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No se deje gobernar de Dalila y Eva y Jezabel! ¡No se deje gobernar! ¡Está el hombre, usted que sabe! No te lo vamos a apoyar, ese no ¡Por eso no te aplaudimos! Elía Este es mi outfit para decirte que mientras más lejos vive el papá, más linda es la muchacha ¡No! ¡Sí, deme ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es verdad! ¡Es verdad, es verdad! ¡Eso es de Lala! ¡Fue de Lala! ¡Fue de Lala! ¡Fue de Lala! ¡Y entra más lejos, tú sabes! Tengo uno, tengo uno. este es mi outfit para decirte a ti corazón si tu estómago solamente está acostumbrado a tripita y cadeneta no quiere aprovechar el 14 para meterte un churrasco ese crossover está muy fuerte tiene que llevarlo gradual tú te da un espagueti después te da unos ñoquis pero no tengo uno tengo uno este es mi outfit para decirte que a nosotros los hombres nos gustan los regalos pero no con los mismos cuartos nosotros este es mi outfit para decirte que es injusto que tú quieras buscar la discusión por todo un 13 de febrero para decirte te pise los pies en diciembre en noviembre en septiembre como tú nada más siente el pisón del pie el 13 de febrero abusador abusador para decirte que si tú vives en sábana perdida si tú vives en los mina corazón tú eres de los tres brazos de los alcarrizo porque todos los restaurantes que te gustan dis que están en naco bueno este es mi outfit para decirle vamos a ayudar mi amorcito para esos hombres que tienen un sueldo promedio entre los 30 mil y 40 mil como es posible que el 14 de febrero tú le vaya a tu pareja a tu amada diga con un pica pollo no vamos con una flor este es mi outfit para decirte a ti corazón de andullo que si tú vives en alguna comunidad que incluye símbolos numéricos en el nombre dígase primera segunda o tercera el desayuno tiene que salir a buscar el metro porque el motorista no llega hasta allá el motorista no puede meter para allá amores no puede haber relación estable en donde se coma la misma carne no 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 este es mi outfit para decirte que si tú te enamoro de mi compa no me lo ignores díselo se ponen hasta ignorando yo lo ignoro para que te ha pasado que esto de mañana la perro sale fuera esta lista cumi no es fácil oíste disculpenme 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 quiero preguntarle ese desayuno de fruta que mandaron ay 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 yo pagué 300 pesos por ese desayuno de fruta ¿Por qué tiene mitad de una lechosa y dos guineos? ¿A cuánto es que está la lechosa? ¿Y a cuánto es que están los guineos? ¿Y los guineos mal pelados? Por el amor de Cristo. ¿Cómo mal pelados? Porque si es que los pelan enteros, pero ellos los pelan como así. ¿Qué es así con el sobrante? Vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando. Tengo el último menos. Tengo el último. Este es mi outfit para decirte que si no compraste tu boleta para Because I Love You, no me la pidas por 10. ¡No, Dios mío! ¡No hay! ¡Si atamos soldados, ya no hay! ¡Ay, el mudo habla! Los mudos hablarán, mi gente. ¡Máganse de los ciegos! ¡Si abrirán ellos cerrán! Este es mi outfit para decirte que te criaste jugando con Barbie. Te criaste jugando con Carrito y Barbie. Ahora quieres Pandora. ¿Cómo tú estás presumiendo a ti con un peluche que vale 7 mil pesos? ¡Para que sepa! Tú te criaste con Barbie. ¿Cómo así? ¡Hay un testimonio! ¡Esperate! ¡Petimonio! ¡Petimonio! No, es que ella quiere un peluche de 7 mil pesos. ¡No, no! ¡Hace oficio el peluche! ¡Oh, pero ese peluche es para mí que friega! ¡Y ella con un peluche al lado! ¡No, yo no friega! ¡Ese tampoco friega! Yo espero que yo mande ese peluche a Paysa que una carrera que me mantenga después. ¡7 mil pesos un peluche! ¡Ay, no cuesta 7 mil! Este es mi outfit para decirte que estoy esperando tu visita de 3 días. Las puertas están abiertas. Tú nada más me avistas si vienes de Estados Unidos, Massachusetts, Colombia, Guatemala, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Haití. Este es mi outfit para decirte, tú no querías de Haití, ¿de qué por qué son las mismas tierras? ¿por qué tú dices de Haití ahora? Hermano, la cosa está dura. ¡Eso viene pronto! ¡Mensaje final para los matrimonios jóvenes! ¡Para los matrimonios jóvenes! ¡Buenitos, bonitos para la pareja, por favor! Dale, fluya. Es que yo siempre tengo que acabar a la gente. ¡No, no, no, no! ¡Acabe el video ahora! ¡Acabe el video! ¡Acabe el video ahora! ¡Constructivo, mi amor! Algo constructivo. ¡Algo constructivo! ¡Cemento! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Dale, dale! ¡Ay, tengo mucha risa! ¡No tienes risa ahorita! ¡El mensaje de ustedes es que con ustedes lo vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Adelante! ¡Y con ustedes, Mili Misielba! ¡Una buena luna! ¡Ya! ¡Se me fue la sonrisa! ¡Ya! ¡Lo voy a decir! ¿Lo puedo decir, mi amor? Ok. El mensaje que tenemos para ustedes como jóvenes cristianos, también no cristianos, aplica, es para decirles, no tengan miedo. Primero, el matrimonio es hermoso. Y más cuando es de la mano del Señor. Ahora bien, cuando ustedes vayan a elegir a alguien, procuren que ese alguien no vaya a traer día para su casa sin permiso. ¡Primero, primero, primero! Y segundo, que esa persona esté dispuesto a corregir los errores que vea en ti y a reparar heridas que tal vez tú solo no puedes reparar. ¡Besos! 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 i i i y quizás si tú me hubieras permitido no, 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 que permitíte usted iba a preguntar eso ya te has hablado ahora esta tarde oye pero me especifica también no, tu vas a venir bien ya, nadie, que como comenzaste el TikTok jajaja esperate que, dale pero es que quiero escuchar esto que tu hiciste? bueno si porque le hizo la misma pregunta que Giancarlo pero mas chitosa no, 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 porque en realidad mis